No hay prisa. Poco a poco, controlando ahí. ¿La descarga se me está poniendo dura? Ya lo sé, si está el coche parado. No puede arrancarlo. No, pero dígase que estaba girando. No importa, va bien, va muy bien. Va muy bien. Muy bien, venga, muy bien. Muy bien, el coche irá a su sitio. Muy bien. Dejo la rueda ahí donde quieras. La rueda para allá. ¿Por qué no me deja girarla para allá? Bueno, pues entonces venga, para allá. Para atrás. ¿Cómo va? Así, despacio. Ahí va bien, ahí va bien. Ya está, ahí va bien. Despacio. Es aquí la muerte de un campeonato. Poquito a poco. Si no tiene contacto, no arranca nunca y se para. Venga. Así, así. Con la velocidad metía marcha atrás. José, sube tú primero. Ahí va bien. Es que le corta la bomba. Derecho, derecho. No, ¿para qué lado? Ahí. Venga, despacio, para atrás. Así, aguántalo, que no se vaya. Aguántalo, que no se vaya el volante. Va bien. Va muy bien. Ya está abajo. Ya está abajo. Ahora, si quiere, pon el contacto y arranca solo. No. 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 ¡Suscríbete al canal!